Tiene que ver, primero que nada, desde el punto de vista de lo que es la gestión de los riesgos de desastre. Si lo vemos, por ejemplo, para la Ciudad de México, todos los que vivimos en esta ciudad tenemos perfectamente bien claro que hay tres riesgos de desastre muy presentes siempre. Es el riesgo sísmico. A más blanda la tierra, más grave el riesgo. Luego entonces, a más blanda la tierra donde se construye el aeropuerto, más grande el riesgo de que esa inversión se pierda por un evento sísmico. No solo eso, además se queda la ciudad sin aeropuerto en un momento dado para recibir la ayuda internacional. Nada más les recuerdo el sismo del año pasado, la ayuda internacional entró y salió por el aeropuerto Benito Juárez. Si ese aeropuerto se cancela y se va a Texcoco, donde es más alto el riesgo de que se vea afectado por un sismo, entonces no vamos a tener más que la entrada por el aeropuerto de Toluca para una posible ayuda internacional. Segundo, el segundo riesgo grave, digamos, de desastre que tiene esta ciudad y que todos los vivimos año con año, son las inundaciones. Es el riesgo por inundaciones, por precipitación pluvial. Bueno, ese segundo riesgo es más alto conforme el terreno sea más bajo y el terreno más bajo que tenemos en la cuenca es en donde subsiste el actual lago de Texcoco, donde se está pretendiendo construir el aeropuerto. Es decir, que ese aeropuerto va a tener constante riesgo de inundación. Y allí quiero añadir otra cosa, el riesgo para la ciudad, para quienes, esto por lo general a veces no tenemos la información, pero actualmente el aeropuerto que está operando, el Benito Juárez, opera con nueve bombas, nueve enormes bombas para extraer agua, justamente porque esa zona se inunda y se inunda muchísimo. Entonces, si en esa zona se cancela el aeropuerto, ese aeropuerto con su operación paga la operación de esas bombas. Y entonces esa zona ahora la va a tener que pagar esas bombas la Ciudad de México. Y si no las puede pagar con su presupuesto, que representa más o menos el 2% del presupuesto de la ciudad, entonces nos vamos a inundar allí y vamos a tener aeropuerto inundado y además esa región de la ciudad que afecta a las delegaciones de Iztacalco, de Venustiano Carranza y a Gustavo Amadero, además del municipio de Nezahualcóyotl, también vamos a tener allí problemas de inundación. El tercer riesgo que esta ciudad tiene permanentemente, es el riesgo por actividad volcánica, principalmente del Popocatépetl. Y en ese sentido, a más al oriente se construya una infraestructura, más riesgo corre. Y resulta ser que este aeropuerto es desplazar 5 kilómetros al oriente la sede del actual aeropuerto. Es decir, por todas las vías, en ese sentido del riesgo de desastre, esta obra es más vulnerable. ¿Y por qué decidieron construirla allí? Bueno, pues justamente porque el negocio importante de esta obra es pagar el mantenimiento. Y el mantenimiento está concesionado a 50 años. Y está concesionado precisamente al señor Slim. Por eso, para la construcción, fíjense ustedes, para la construcción, se puso fondos de las Afores. Porque esa no es la parte más costeable de esta inversión. Donde el señor Slim va a invertir su dinero, su capital, es en el mantenimiento. Porque el mantenimiento, por estas tres razones que acabo de exponer, va a ser un mantenimiento carísimo durante décadas, durante 50 años. Entonces estamos hablando de que por función de su negocio, quiere obligar a la ciudadanía a que paguemos un aeropuerto que no es viable. Y en ese sentido ya nada más, digamos, como para redondear el asunto, valdría la pena decir, si vamos a emprender, dicen que, digamos, que esta es una decisión técnica y que no se pueden consultar decisiones técnicas. En estricto sentido, y esto yo se los digo porque lo conozco, la ingeniería el día de hoy es capaz de hacer aeropuertos en medio del Océano Pacífico. Entonces, técnicamente son viables uno o el otro. La diferencia es lo que cuesta hacerlo aquí o allá y la viabilidad para su sostenimiento para una sociedad. Entonces, la decisión no es técnica, que no nos engañen. Es una decisión económica y política para el pueblo. Y de una vez, para decirlo y ya para con esto terminar, yo estoy a favor de que al pueblo se le consulte todo y no nada más los aeropuertos. A mí me parece que deberíamos de proponer una consulta, una consulta para ver si la ley actual del SAR, la ley de las Afores con la que se jinatean nuestro dinero por 30 años y que de todos modos no nos garantiza una pensión al final de nuestros días, pero que sí le sirve para invertir en negocios privados. Yo digo que se debería de consultar el regresar a la ley del 77, del 73, en la cual era el fondo solidario de pensiones y todos teníamos los que estábamos trabajando la obligación de aportar para los que estaban en ese momento jubilados. Gracias.